Yo me enteré de Lumenia por medio de las redes sociales, un par de veces vi las adecuaciones que le hacían a los vehículos, se veía que eran buenos accesorios y decidí venir a probar y tenía una buena experiencia. Soy Francisco, vengo del Cantón Naranjal, Jennifer es mi asesora, la atención calificada al 100%, me ha dado alternativas a la camioneta, le he cambiado el tema de llantas, aro, el balde, las láminas, lo que es luces LED. Yo les recomiendo a las personas que aún no han venido a Lumenia que se acerquen, aquí la atención es muy buena, dan garantía que es lo importante, me encanta estar aquí y dejar mis carros en Lumenia y por eso les invito que viven la experiencia con Lumenia.